Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos culés Aún estamos en marzo, pero el club ya está trabajando para la próxima temporada En este vídeo vamos a desvelar cuáles van a ser los primeros tres fichajes de cara a la próxima temporada del FC Barcelona El primero será un central va a ser Matip Delight, el central del Ajax de 21 anitos como dije en un anterior vídeo pues entrará en la operación el otro central francés del Barça Jean-Claire Todibaut que se irá cedido al Ajax El segundo fichaje será un delantero y será nada más y nada menos que Luka Jovic el delantero serbio-bosnio de 21 anitos de Leintracht de Frankfurt Lógicamente pues ya a partir de la próxima temporada empezará a rotar con Suárez y será con total seguridad el delantero del futuro del Barça El tercer fichaje va a ser un lateral izquierdo como sabemos pues el Barça tiene el mejor lateral izquierdo del mundo que es Jordi Alba pero cuando no está Jordi Alba pues no tenemos un lateral izquierdo de garantías que puede hacer el papel de rotar con él en este caso pues el lateral izquierdo va a ser con total seguridad y según fuentes cercanas al club Alberto Moreno el lateral izquierdo el ex del Sevilla y actual lateral izquierdo del Liverpool de 26 anitos Esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo